¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Hubo un acto de discriminación? Bueno, mirá, comentarte de que como lo estábamos charlando hace un ratito, terminamos un mandato súper felices, con muchísimos logros desde diversidad de acá, desde Plaza Winkel. Ya tener el cargo es una... Ya tener un cargo, ya tener la primera dirección de diversidad en todos los gobiernos de Plaza Winkel, ya es muchísimo. Debe ser uno de los primeros de la provincia también, ¿no? Y es, no sé si uno de los primeros de la provincia, pero al menos de aquí de la comarca, sí, y de Plaza Winkel, de todos los gobiernos de Plaza Winkel es el primero. Y también el orgullo también de ser la primera directora. Nosotros desde... yo vengo desde la dirección de juventud trabajando, desde cuando trabajo, armo un proyecto y hago un incentivo para que los jóvenes puedan entrar a trabajar dentro de la radio, por ejemplo. Ese proyecto lo llevo a cabo, lo ejecutamos. Tengo el placer también de llevar a cabo el proyecto con los chicos. O sea, de conducir, ser parte de la conducción del programa. Y eran 18 chicos que, en forma rotativa, los llevábamos a una radio muy conocida, no sé si puedo decir el nombre de la radio. La llevábamos a Top Hit, sí, que agradecemos a Capocha, que también nos dio la oportunidad de estar en la Top Hit. ¿Eso es gratis o se alquila el espacio? Eso era un tratado que estaba con la dirección de juventud y la radio. Y tuvimos muy buena gestión, hicimos prácticamente, desde mi parte, dos años. Asumo como directora de diversidad, no puedo seguir haciéndolo por las otras funciones que tenía a cargo. Y ponemos a un compañero de aquí, del staff que teníamos de diversidad, que es Rodrigo Vázquez, a cargo del proyecto por un año y medio. Esta semana, precisamente, se cumplía el último programa, el último era también el cierre de este ciclo. Y resulta que la semana pasada la gente de juventud empieza a promocionar este último programa. Con fotografías, con los chicos, y dentro de las fotografías, su directora, todos los chicos, chicos que ya habían abandonado, inclusive, el programa, que hacían un año y medio, que no iban al programa. Y nosotros nos extrañamos de decir que, trabajando en conjunto, diversidad no figuraba. No figuraba ni nada. Que en realidad, tampoco era tanto el tema de diversidad, sino que no figuraba el compañero que estuvo a cargo un año y medio de estar a cargo... De la conducción del programa. De la conducción del programa. A lo cual agarró el teléfono, llamó a su directora, le pregunto a Carolina Caceles, y le pregunto a Caro, le digo, ¿qué pasó? Le digo que... Y ella me dice, los chicos se olvidaron. Claro. Cuando me dice, los chicos se olvidaron, yo dije, ¿cómo se olvidaron? Digo, o sea, hace un año y medio que este compañero está con los chicos. Sí, sí, sí. Él se sentía parte del grupo de juventud. Claro. Y me dice, no, se olvidaron. Y yo vuelvo a contestar y me dice, pero pusimos el cartelito de diversidad. Entonces yo sentí como que era una tomada de pelo. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que un año y medio un compañero que fue parte, que él se sentía parte del grupo... Ustedes fueron los impulsores de la iniciativa. Fueron los impulsores de la iniciativa encima. Y si me quiero ser, mea culpa, soy yo la creadora y la autora del programa y de la gente que lo hicimos. Y de repente recibo todo ese tipo de contestaciones. No recibo ninguna... No hubo disculpas. No hubo disculpas. No recibo ningún llamado de la directora. Viene todo el fin de semana. Un solo chico me llama, me manda un mensaje pidiéndome disculpas. Un chico del grupo. Un chico del grupo. Entonces yo, precisamente por eso es que salí a decir y a hablar esto a los medios, porque a mí me pareció, desde un grado, yo lo tomé desde un lado discriminatorio, lo tomé desde el lado también de dejar de lado también a un compañero que estuvo un año y medio a cargo del programa y de la gestión también de juventud. Entonces me pareció que fue injusto. Y además de parecerme injusto, en realidad sentimos como una especie de traición. Porque sinceramente pensamos que estábamos trabajando en conjunto, que lo estábamos haciendo como la palabra lo decía, en conjunto con la dirección de diversidad. Junto a la par. Pero resulta que cuando es el último programa, por terminar una gestión y por llevarse todos los laureles, nos dejaron de lado. Bien. Así que eso fue lo que aconteció. Es lo que pasó. Y el mensaje es, eso no se hace. El mensaje no se hace y además de eso, yo creo que la dirección de juventud siempre estuvo tratando de, por lo que yo ahora entiendo, de sumar diversidad, personas con discapacidad. Pero entonces, ¿hasta dónde era? Claro. Bien.